Your official love station Desde hoy las emisoras las detesto Por estar sonando cancioncitas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás esos cantantes no le han roto el corazón No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas Sin temor a un avalanche y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor San Valentín se ha convertido en un negocio Y el carajito de la flecha me cae mal Es un tabú y se supone su amor eterno Aquel que se enamora siempre termina fatal No creo en sucesos y sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un febrero que yo esté contento Y envidio al que sea feliz Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos me mienten y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor Y que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor Yo no sé si me suena a cancioncitas de amor Pero una vez un sabio me advirtió Y hoy le creo Que el amor te hace feliz Pero solo por amor Sin tan blanco Azul Tengo el alma en amargura, yo no sé lo que es ternura Los horóscopos son falsos y la bola de cristal He perdido la esperanza, aquí tiro la toalla El romance y la pasión no es para mí Yo hago por amor Escalé muchas montañas sin temor a un avalanche Y me caí La televisión me hace daño Que mueran las novelas de amor No invito a que el DJ pierda su trabajo Si me suena a cancioncitas de amor La televisión me hace daño a un avalche no es para mí Gracias por ver el video